Ahora sí, van con todo. La Interpol ya emitió la ficha roja en contra de la conductora peruana Laura Bozzo, así que se puede decir que literalmente la están buscando en todas partes del mundo. La ficha roja en contra de la señorita Laura fue girada a tan solo unos días a petición de la Fiscalía General de la República de México. Ahora Laura Bozzo es buscada en más de 195 países. La Fiscalía Mexicana solicitó el apoyo de la Interpol. Después de que Laura se negó rotundamente a internarse de forma voluntaria en Santiago de Almoloya. Aquí ella debía de presentarse voluntariamente, entregar una cantidad de dinero, además de su pasaporte, pero ella nunca llegó. La noticia de la ficha roja fue confirmada por medios de comunicación como Ventaneando. Así es como Laura Bozzo se encuentra entre una de las personas buscadas por la justicia mexicana y la Interpol, por deber más de 13 millones de pesos. Esto porque al parecer la conductora peruana vendió un inmueble que le pertenecía al SAT. Y aunque ya se dio a conocer esta información, la ficha roja de la conductora todavía no está disponible en la página web de la Interpol. Se busca en 195 países. Hasta la fecha aún se desconoce el paradero de la conductora. Aún así, Laura ha hecho esporádicas apariciones aquí y allá, como por ejemplo una fotografía que circuló en redes sociales, donde se puede ver en un lujosísimo restaurante en Acapulco. Esto sucedió a inicios del mes de septiembre. Sin embargo, hace poquito reapareció a través de su cuenta oficial de Twitter. La conocida señorita Laura publicó una serie de mensajes, como el que dice Minutos más tarde, Laura Bozzo borró estos mensajes y después mencionó que suspendería su cuenta, ya que al parecer otra persona había entrado y se había hecho pasar por ella. Aún así, Laura se despidió diciendo A través de una reciente entrevista, el abogado de Laura Bozzo, Diego Díaz, dio a conocer la delicada enfermedad que tiene la conductora de 70 años. Él aseguró que esta situación podría ponerse aún más delicada si Laura llega a estar en las instalaciones de la policía. También él aclaró que desconoce el paradero de su cliente. Al respecto de la noticia de la ficha roja interpuesta por la Interpol, la periodista del programa Ventaneando, Patty Chapoy, no tardó en dar su opinión. Sin embargo, las palabras de Patty Chapoy nos dejaron con el ojo cuadrado. Ella aseguró que sin miramientos, entregaría a Laura Bozzo a las autoridades. En plena emisión en vivo, Patty Chapoy dijo que estaría dispuesta a ofrecerle su ayuda a las autoridades y que sin contratiempo alguno entregaría a la conductora peruana. Así es como Patty Chapoy nos demuestra muy claramente su postura ante el caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!